a play, ya tendré que moverse, como ven ahí, la IA se está moviendo, es obviamente de un punto aleatorio a otro punto aleatorio, es random, pero ya tenemos una inteligencia artificial super básica bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como vieron anteriormente, voy a explicar como hacer una inteligencia artificial super básica, super básica de que la IA se mueva de un punto aleatorio a otro punto aleatorio en el nivel el resumen sería eso, voy a estar usando lo que es el manequín base de Unreal para hacer la IA, ustedes pueden usar otro modelo, lo que sí, aclaro yo me ahorro lo que es diseñar lo que es el blend space, todo eso, prefiero hacerlo con el manequín para ahorrar tiempo en el video así que nada, ahí si ustedes quieren usar otro pueden usar el manequín y cambiarle el mesh, si es que te deja el modelo que quieres usar y si no vas a tener que crear el blend space todo de cero, para hacerlo de la IA, pero bueno, otra cosa importante dejo este pack por si a alguno le interesa, lo dejo en el enlace abajo, es un pack pago que bueno, lo conseguí hace un año que lo dieron gratis y bueno, me había olvidado y dije voy a hacer este pack para este video, así que bueno, como pensé bueno, lo primero y principal es justamente crear una IA, entonces, clic derecho, nueva carpeta vamos a poner ahí, le voy a poner, guión bajo, enemigos, enemigos le voy a poner le voy a dar clic derecho, color, le voy a poner una carpeta de color y esta va a ser la carpeta entonces vamos a nuestro personaje, vamos a este personaje, copiarlo, arrastrándolo para acá no lo vamos a mover, porque queremos copiarlo, no queremos moverla, sino queremos una copia así que copiamos, venimos acá, este va a llamarse AI, guión bajo, enemigo algo que yo estuve toqueteando un poco del personaje, es que le dice para que vaya más lento yo lo que voy a sacarle, empezamos por ahí, va a ser la cámara, porque la cámara no lo vamos a necesitar en este caso, la IA, perdón, me deje sacarlo, ahora así que la cámara se la saco, si ustedes tienen otras cosas que no sea esto base sáquenselo, porque la IA no necesita eso entonces, lo siguiente que voy a estar haciendo es justamente también aumentar un poco la velocidad, porque yo estuve bajando la velocidad lo que es el personaje mío propio, ya que lo dupliqué voy a tener poca velocidad, así que le voy a poner, no sé, unos 600 le puedo poner o 500, vamos a poner 500 de velocidad a la hora de correr, que vaya rápido directamente para que no camine lento y lo siguiente también vamos a crear acá, derecho, blueprint class vamos a buscar AI controller, gente, un AI controller porque ya que no vamos a controlar a nosotros y queremos una inteligencia artificial lo vamos a hacer con un AI controller entonces cualquier cosa es blueprint class acá en A class buscar AI y acá aparece AI controller lo añadimos, este lo vamos a llamar AI-controller esto lo que va a hacer es lo para controlar lo que es la IA aclaro muy importante, hay dos maneras de hacer una inteligencia artificial una es con blueprints y la otra va a ser con behavioral tree lo vamos a hacer con behavioral tree aclaro, que es la más recomendada para usar bueno, ya tenemos la IA entonces ahora vamos a nuestro enemigo y vamos a tener que añadirle ese AI controller así que buscamos acá AI y acá aparece AI control class nos dice AI controller este es justamente el que viene por defecto así que le tenemos que añadir el nuevo que nosotros queramos y listo, papelamos, guardamos y ya acá lo podemos cerrar al personaje porque ya no es necesario tenerlo entonces, lo siguiente es crear clic derecho artigo, inteligencia crear una inteligencia un behavioral tree perdón, pero mi inglés es malísimo para los que me conocen pero bueno, es esto este sería el árbol de comportamiento de lo que es la inteligencia artificial para que me entiendan vamos a abrirlo al principio pueden que no entiendan nada pero cuando empiezan a entenderlo como me pasó a mí es sencillo así que bueno lo primero que tenemos que hacer es, aparte de esto tenemos que tener un blackboard esto podemos crearle clic derecho acá y crear un blackboard o en este caso más rápido acá new blackboard y creamos un nuevo blackboard que sería justamente ven que nosotros venimos acá se creó acá como también ahora no tenemos acá podemos pasar de acá a acá ¿qué sería el blackboard? bueno, para que entiendan sencillamente resumido serían las variables que vos creas como nuestro personaje lo estamos haciendo pero para lo que es la inteligencia artificial nosotros si venimos acá en new key van a ver que tenemos variables booleanas clases integer, nav, temp hay algunas que a lo mejor no de objeto rotación pero ver acá en resumen son estilo lotantes son variables como lo tenemos en el personaje esto sería solamente para la IA en resumido entonces vamos a intentar crear una vector porque queremos localización entonces vamos a poner nueva localización bueno local 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 localización guardamos venimos al bigherbord tree bueno gente antes de seguir con el tutorial un anuncio rápido les dejo abajo en la descripción mi afiliado con Eneva por si me quieren ayudar me dan un mínimo mínimo porcentaje de cada compra así que nada acá ustedes pueden comprar cualquier juego que ustedes quieran pueden ir a la parte de juegos y acá pueden elegir todos los juegos que ustedes quieran acá pueden elegir juegos para steam si seleccionan acá le saltan todos los juegos que hay en steam recuerden que si sos de argentina buscar que diga acá argentina global o latinoamerica para que funcione la cake cuando la quieras comprar y la cambies y la coloques en steam en este caso pueden comprar tarjetas de steam para ponerle una cierta cantidad de plata a tu cuenta de steam acá ustedes pueden comprar y a su vez pueden también comprar si quieren pavos para fortnite o alguna skin de fortnite así que nada gente seguimos con el video y este sería como el robot rot del bihermo tree lo que tenemos que seleccionar y poner es un selector esto sería lo que va a seleccionar siempre hay que tener un selector para hacer justamente esto del selector ahora es lo que viene importante que siempre vas a tener que estar añadiendo si querés querer que tenga más comportamientos lo que es la ia arrastramos esto y tenemos que añadir un sequencer esto sería una secuencia directamente para que entiendan acá ustedes pueden cambiar el nombre si quieren yo le voy a poner random local de localización de la ia no voy a entrar mucho de chacha como dije es algo muy básico así que bueno ahora lo que vamos a hacer antes de crear lo que es la tarea en concreto de la ia vamos a añadir un par de cosas que ya para dejarlo vamos a donde dice tasks que serían tareas estas son tareas básicas que ya vienen de lo que es la ia nosotros vamos a agregar dos cosas la primera es move move tú esto sería mover a la localización en concreto después tenemos el que el último que vamos a agregar también antes de crear nuestra tarea es el white que es que espere unos segundos de 5 a 0 segundos para que la ia pueda moverse de un punto espere llegue a ese punto espere unos segundos y se mueva a otro siguiente punto eso sería el white ahora algo que están viendo acá que dice 0 1 2 y 3 siempre la prioridad va a ser lo que está a la izquierda lo del resto sería la derecha es lo que se va a ejecutar después aclaro importante para que entiendan suponemos que acá tenemos otro selector por ejemplo para que entiendan acá tendríamos otra secuencia primero se va a ejecutar todo lo que esté en el 1 y después se va a ejecutar en lo que está en el 4 después se va a terminar ejecutando lo que está acá esto aclaro importante que siempre es de la izquierda lo que se ejecuta primero para la derecha aclaro para que sepan para los que no saben bueno ahora si lo siguiente es crear una tarea como se crea una tarea acá en donde dice new tags le damos click y acá podemos crear lo que es tarea la tarea en este caso yo le voy a poner random localización le damos a saber y esto sería como justamente un gráfico el evento para hacer lo que queremos que haga la inteligencia artificial en este caso tenemos que dar a donde dice función le damos acá el over y siempre tenemos que darle a recibe ejecute ahí para que justamente se ejecute lo que sería la IA entonces este sería justamente el evento de la IA para ejecutar una acción en concreta que nosotros programamos obviamente acá en el personaje entonces de acá tenemos que buscar un get actor location sería una localización de nuestro personaje en concreto después tenemos que crear una variable acá llamada bueno el nombre que ustedes le quieran poner yo le voy a poner new y le voy a poner location una nueva localización pero que tipo de variable va a ser se va a llamar blackboard o sea la variable de blackboard que creamos nosotros bueno eso sería la variable y la vamos a poner en pública porque lo vamos a tener que modificar después esto lo arrastramos para acá y lo vamos a dejar por acá porque lo vamos a estar necesitando ahora entonces de acá tenemos que buscar get random acá está get random point navegati radius esto sería justamente el radio que va a tener la IA a la hora de ir de un punto en concreto a otro punto en concreto y resumen moverse en el nivel eso sería nos conectamos esto con el origin o sea el get after location con el origen sería de esto que radio le vamos a poner bueno acá el radio que ustedes quieran ponerlo yo en mi caso le voy a poner 2000 vamos a poner un ser más y ahora que conectamos acá bueno acá vamos a tener que sacar desde la nueva variable blackboard que nosotros creamos tipo blackboard tenemos que buscar un set blackboard value as vector para justamente hacer que la IA se mueva justamente a la localización que queremos nosotros compilamos y algo que falta siempre que hay que añadir a la hora de hacer una tarea es el nodo finish ejecute y sería este finish ejecute siempre esto hay que conectarlo para que se termine lo que es la ejecutación de lo que programamos en concreto y activarlo esto hará que se termine la ejecutación por ejemplo en el limit que se termine lo que es la la tarea y que pase a lo siguiente para entender entonces ahora tener eso vamos a arrasar esto para acá le damos a task y van a ver que acá tenemos la tarea que creamos nosotros que es la que programamos recién que sería esta tarea entonces venimos acá y ahora importantísimo ya que hicimos publica la variable de acá vamos a venir acá en new location que es lo que creamos en la variable le ponemos nueva localización nueva localización lo mismo en move to o sea para mover a localización ahí ahí está le damos a guardar y lo siguiente es arrastrar obviamente lo que es la ia al personaje pero no va a funcionar porque nos faltan dos cosas solamente la primera y principal es añadir lo que es justamente para que la ia se pueda mover en el mundo que es un nav mesh boolean es esto de acá vamos a subirlo un poquito es este boolean acá a mi me aparece en verde porque esto es lo que hace lo que la ia se va a poder mover como se activa es con la tecla P se activa y se activa con la tecla P para ver justamente esto aclaro entonces ahora vamos a estirarlo esto en el nivel para que esté justamente ocupando todo aclaro el personaje no se va a ir no va a salir de la casa por simple hecho se va a mover por cierto el lado en concreto porque justamente lo que no hicimos programamos para que la bueno la ia pueda abrir puertas pero para que entiendan es algo muy muy básico pero para que vean que funciona lo siguiente es acomodar esto algunos modelos todo lo que es lo verde vean ahí es donde la ia se va a poder mover y donde no va a poder moverse es justamente la idea es que esto esté todo como unido para que pueda la ia pasar ven así tiene que pasar acá en este caso pasa que no así que vamos a poner esto un poquito por ahí y ahí la ia va a poder pasar acá hay algunas cosas que pueden que tengamos problemas que creo que es el modelo en concreto no es el modelo bueno esto es una parte de puertas supongo que también lo afecta por eso pero bueno van a ver que se va a poder mover esto ya acá esto la ia no va a poder pasar así que tengan cuidado cuando pasa esto es que la ia no va a poder caminar eso afecta lo que es en sí lo que puede ser también lo que es el modelo en concreto y la colisión pero bueno en este caso no lo vamos a estar solucionando pero aviso y lo último y final para que funcione es ir a nuestra iController a nuestra inteligencia artificial que bueno al iController que creamos para que pueda funcionar en el evento baking play tenemos que buscar un run del género del género tree para activar que funcione lo que es el género tree de la inteligencia artificial y le agregamos justamente nuestro género tree le damos guardamos y si le damos a play ya tiene que moverse como ven ahí la ia se está moviendo es obviamente de un punto aleatorio a otro punto aleatorio es random pero ya tenemos una inteligencia artificial super básica mínima acá la ia no nos puede ver no nos escucha nada de eso pero como ven ahí funciona si por ejemplo le ponemos la ia de este lado ya que por ese lado parece que no no está detectando bien lo que es la colisión vamos a ponerla acá y vamos a ver como sube a la escalera vamos a venir acá play y ahí se fue para arriba si ven que me muevo medio raro es por la velocidad que le puse yo al personaje parece que lo está afectando pero ven ahí está funcionando la ia sube así que nada gente espero que les haya gustado y nos vemos en este video en este video